La rapiña del poder y en el poder, mis valedores. Pregunté alguna vez ante ustedes que cómo podríamos descifrar la incógnita si el ejercicio político en este país es tan desprestigiado, tan desacreditado a ojos de todos, de todas las masas sociales. ¿Por qué así odiamos y despreciamos a la mayoría de los burócratas cupulares? ¿Por qué carambas, por qué todos los políticos luchan y se despellejan a lo encarnizado y recurren a treptas de buena y muy mala ley y hasta llegan a pagar millones para lograr incrustarse en un puesto público? ¿Por qué? Pues es obvio el motivo. Porque ya en el poder tienen manos libres para la práctica de la rapiña con absoluta impunidad. Y esto lo muestran la historia y la realidad objetiva de este país. Y cosa que podemos comprobar todos nosotros y que de hecho comprobamos a diario. Porque, a ver, las fortunas de los Salinas, la familia Salinas, de los Montiel, la Salina de los Montiel, la familia, no la Salina, de los Fox con la Sagún y los hijos de toda su reverenda Marta, y los Duartes con todo y las casas blancas y las mansiones de Marlinalco, tan solo con el salario mensual, tan escandalosas riquezas, son resultado del saqueo, la depreciación que en el erario público, no, no es depreciación, la rapiña que en el erario público perpetra la burocracia política, ese manejo convenenciero e inescrupuloso con que la cúpula burocrática manipula los dineros que todos aportamos para supuestamente provecho de todos. ¡Ah, pero esas maniobras, esos conflictos de interés, ese Odebrecht, esa higa, esa higa de... ¡Ah, caramba! ¡Qué rapiña en este país! Pero no me almiro, decía mi padre, no me almiro de esos que tienen ansia de tragar los bienes de la nación, no, me almiro de nosotros, de todos nosotros, que hemos caído en el horror del corto plasismo. Todo junto al fútbol es hablar de que si este candidato, que si aquel, que el de más allá, que el que te pasa, esta candidata, que... ¡Caramba! Ayer en nuestro taller de teoría política se habló, se estudió el tema de las pocas familias que detentan los medios de condicionamiento social, televisión, periódicos, radio comercial, unas cuantas, con unos... con unos... intereses perfectamente ubicados, intereses que no son los nuestros, que son contrarios a los de todos nosotros. pero el mediocre, pero el ignorante, pero alguno de nosotros, es que yo veo las noticias de López Doriga, de Ciro, de todos ellos, para estar bien informado. De veras, que cuando, por su gusto, muere uno, hasta la muerte le sabe, dice el lugar común, para estar informados. ¿De dónde viene esa información? ¿Intereses de quiénes mueven esa información? Y nosotros, pasivos, manipulados, dependientes, mansos, apáticos, a ver las noticias, para estar bien informados. De veras, que somos almas cándidas, por decirlo de esa manera. Pues así es, porque política y economía son dos hermanos siameses, como Chong y Chang, los primeros siameses que llegaron a Estados Unidos y crearon escuela, tradición, los siameses, los hermanos de Sudán, precisamente. Bueno, pues, los hermanos siameses en México, hablando de política, son el ejercicio de eso, de la política, y la economía, llevada, practicada, con malas artes, hermanos siameses, en donde la separación es del todo imposible, de modo tal que, tras el poder político, se descubre enseguida el verdadero y profundo motivo de la lucha por ese poder. La economía, la economía familiar, la de ellos, una economía que de no producir un sustancioso, una sucesión de ganancias, difícilmente se entendería esa fiebre compulsiva del político por acceder al poder. Pero, qué manera de querer arañar el poder para estando allí, ahora sí, casitas blancas en Malinalco, cuentas en paraísos fiscales, colina del perro, perro de la colina, como digo, a sus buenas Mercedes. Ellos hacen lo suyo y lo hacen bien para ellos, para sus intereses. Pero nosotros, los dueños de la Casa Común, nosotros, ¿qué? ¿Sabía usted, compañera Isabel Macías, que se acerca el torneo futbolero de Rusia? Sí, maestro. No se habla de otra cosa. Eso. ¿Y a qué equipo le va? Creo, dicen que México va a ganar, ganaría la Copa del Mundo si se tratara de lograrlo a base de sobornos, pero creo que por ahora esos sobornos están fuera del alcance del país, así que nos vamos, nos vamos a conformar con un segundo lugar. Patético el sentirnos héroes por delegación, el chicharito, y ahora sé que hay otro, la yin, o lu yin, lo yin, la yin, sigo, sigo haciendo variantes y voy a caer en el albur, la yin, lo yin, bueno, y veo en las redes digitales, en las redes sociales, nosotros, los águilas del américa, gloriosos como somos, hemos ganado, hemos perdido, ¿cómo se llama esto? Linaje águila, hemos ganado, tú, compañero, sentado a dos nalgas en el estadio o en el sillón de tu casa, nosotros no hemos ganado ni perdido, nosotros somos pasivos, ganan mucho dinero ellos, el taxista que a veces me dice, yo soy chiva hasta morir, cualquier jugador de los, de las chivas gana en un mes lo que usted, compañero taxista o yo, no ganamos en dos años, ah, pero eso sí, hacemos nuestras, las hazañas, entre comillas, de estos individuos, de estos jugadores, de estos alquilones del clásico pasecito a la red, acabo de leer que uno de los jugadores, no sé de qué país, eh, pagaron por sus servicios, parecen prostitutas estos, nada más que no tan guapos como ellas, no tan atractivos como ellas, no tan sabrosos como él, me dicen, yo no más porque leo novelas francesas, yo de eso no sé, pero, cuatrocientos, no cuatrocientos, cuarenta, ya sabe cuántos millones de euros, algo exagerado, así es el negocio, y quién mantiene este negocio, las legiones águilas que dicen, mientras estemos, mientras sigamos metiendo goles, vamos a estar a la cabeza, nosotros, es una forma, repito, de sentirse héroe por delegación para de alguna manera apuntalar el desfalleciente sentido de la propia existencia, una existencia mediocre a morir, una existencia sin sentido vital, una existencia que sabe, que no tiene trascendencia ninguna, entonces, si trasciende el chicharito, yo, el que esto les habla, voy a ser famoso después de muerto, van a recordar al chicharito y me van a recordar a mí, patético, y esto lo digo porque los saqueos que perpetran los políticos son de los dineros de nosotros, los que nos sentimos héroes por delegación con las hazañas del chicharito, creo que ya se ya ni, ya no, creo que ahora es un la yin o lo yin o lo yin, bueno, entonces, por eso digo a sus buenas mercedes que esa cúpula burocrática manipula los dineros de todos nosotros y esa corrupción es la seña de identidad de nuestro país, imagínense, en Francia llevan a juicio a Sarkozy, en Perú a su propio presidente, en Guatemala llevaron a Otto Pérez, en ¿dónde más? en Ecuador, en Honduras y aquí a un infeliz Ruiz Esparza, a un infeliz Lozoya, a un par de infelices Humberto Moreira y Raúl, no, a esos no, a esos no, caramba, yo, yo, escogí nacer en México, pues que caramba se estaba pensando, en fin, en fin, pues sí, compañera, voy a dar los números telefónicos, bien, pues los invitamos a que llamen, a que participen, aquí le damos lectura a sus mensajes y ya están los compañeros auxiliándonos en los teléfonos, que es Carlos Valencia y Abraham, Abraham, el hombre de las películas, teníamos en casa un cine club y exhibíamos puras buenas películas, recogió el compañero Abraham las películas, más de cien, las exhibe y no hay una que no sea superior, no de esas películas hollywooderas ni de, ¿cómo se llama ese estatus? De Oscar, que a todos los mediocres los deja con la boca abierta, no, pues sí es premio Oscar, sí es Oscar, ¿verdad? No me equivoco, no, verdaderas películas que vienen casi siempre de Oriente como los Reyes Magos, qué películas, Piedad, eh, Civila, cuál otra pasión, cuántas películas excelentes, eh, vamos a seguir algún día con el, con el taller, con el, cine club, cine club, y por qué se detuvo, usted no se acuerda? Sí, porque me interrumpió, maestro. Ah, qué, entonces, estos son los números telefónicos, es 55-36-89-89, Lada sin costo 01-800-50, 52-6-88. Pues voy a tener que levantar el índice para pedirle, ¿sabe por qué se detuvo el cine club? dos veces, me saquearon en dos meses, cosas que se llevaron entre tantas más, fueron todos los instrumentos, todo el equipo, para manejar, para hacer nuestro cine club. si algún día, si algún día vuelvo a tener dinero, ganas, voluntad, compro de nuevo el equipo, y vamos a seguir viendo películas excelentes, y si no, pregúntenle a Abraham. el presupuesto electoral asignado a los nuevos partidos con registro nacional para este año del 18, será repartido así. y ojalá que no me equivoquen los números, porque yo de billones en adelante ya no sé leer. Un 1 con 9 dígitos, supongo que es, para, bueno, empezamos, al que se le da menos son 379 millones con 17 pesitos, de algo le han de servir. pero al ganón de ganones, al que deprecia, al que deprecia no, al que roba, al que rae, al que se lleva los grandes dineros, hasta dineros bien habidos, injustos pero bien habidos, los toma del INE, que son 1.589.590.077 pesos, este es el PRI, 1.689.537. hay su diferencia, este es el dinero, lícito, entre comillas, que se le entregan a los partidos, ¿por qué? díganme ustedes, van a votar, yo sí, y qué vamos a ganar después de la votación, ir a casa, y tomarse una buena sopita, ir a casa, y tomarse, qué más puede ser aparte de la sopa, porque yo casi carne, una buena ensalada, ya voté, ya le di mi voto a este, miles de millones, ¿y eso para qué? 1.689.590.077 pesos, todo este negociazo, todo esta derrama inigua de dinero en un país pobre y empobrecido por esos, ¿para qué carambas? No me digan que democracia, aquí he mostrado en diversas ocasiones, y basándome en analistas de la ciencia política desde el siglo, desde Locke, y desde Hobbes, y desde la ilustración, el siglo de la ilustración, 1700, que aquella es una democracia, esto no es más que un remedio de democracia, díganme ustedes, el salario mínimo es de 88 pesos, con 37 centavos, algo así, eso está a la altura de la democracia, que da al PRI, 1.689.790.700 pesos, estas cantidades están a la altura del salario mínimo que nos trajo la democracia, ¡caramba! Como les digo, me tardé mucho en elegir venir a nacer a México, pero ¡caramba! No sabía que 129 millones están embebidos en el corto plazo y en el mundial de Rusia, y fuera de ahí no lo sacan, hay una cosa abyecta que tiene un nombre que me quema la lengua y que no voy a pronunciar, nomás que termina ¡tom! ¡Ay, ay, ay! Critican despilfarro de gastos de partido, por supuesto, Emilio Álvarez y Casa, este hombre es honesto, se supone, hasta ahora no tiene tache, Álvarez y Casa, dirigente de la organización Ahora, y el diputado independiente Pedro Kumamoto, criticaron el despilfarro de recursos públicos, esto a fines del año anterior, recursos públicos otorgados a los nueve partidos políticos con registro, yo creo que eran ocho, bueno, que en el 18 disponen de 6.788 millones de pesos para gastos de campaña, miren, ante el derroche de recursos públicos, ofensivo derroche, escandaloso derroche, derroche inmoral, se critica, ¿quién lo criticó? Álvarez y Casa, no sea usted ingenuo, critica la incapacidad del Instituto Nacional Electoral, el INE, para fiscalizar el destino de las prerrogativas, incapacidad, ¿entiende usted la trampa verbal, compañera? ¿No? ¿No? Pero tenemos, ¿es radio? No. No le entiendo. No. Bueno, imagine usted que el sistema de poder, nuestro enemigo histórico, es un tigre, se acaba de tomar, se acaba de tragar a una prima mía descuidada que iba pensando, en el novio, pues cayó en las garras del tigre, y el tigre se lo tragó. Voy a decir, se la tragó. Voy a decir, caramba, qué incapacidad del tigre, para tragar gente. Es un incapaz, incapacidad, Álvarez y Casa, el INE, todos los institutos relacionados con la votación, con el proceso electoral, y en general, las instituciones del Estado, incapaces. Los Moreira, por incapaces, han hecho lo que han hecho, los Duarte también, por incapaces. Digamos nomás desde Salinas para acá, por incapaces. La señora Saguna, el hijo mayor, Fernando, creo que se llama el gordo, incapaces, enriquecerse hasta la náusea en un poco tiempo, nada más por incapaces. No me eche inglés. Dijo en su momento también, Salvador García Soto, se justifica que se destinen tantos recursos públicos, al costo de la democracia, él no la entrecomilló a Yael, al costo de la democracia, no necesariamente, por importante y necesaria que sea, el movimiento de la vía electoral, para elegir a nuestras autoridades, y por más que se tenga que invertir dinero público, las cantidades multimillonarias para este fin, son cada vez mayores, y nunca disminuyen, lo que provoca una entendible molestia, 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 que me esté incomodando un callo, yo no tengo, pero un callo, esa es molestia, pero que esté una pierna gangrenada, va a ser molestia, molestia, ¿dónde está? de la sociedad, y los contribuyentes que siguen, etcétera, etcétera. El principio del artículo es falso que los procesos electorales sean necesariamente costosos, claro, debido, miren, cuando hay mucho dinero es porque la gente no está convencida, y a la de a fuerza quieren convencerla a base de dineros nuestros, y eso convierte el proceso en electorero, es electoral cuando no se necesitan estas cantidades abrumadoras, para hacernos creer que meade, hay que pronunciarlo mid, y que Anaya no recibió un leñazo turbio por parte de la PGR, y que López Obrador no es el puntero, y ahora, ya que no tienen dónde atacarlo, que el instituto no, que el aeropuerto no debe moverse, e implícitamente dicen que López Obrador está tratando de quitar el aeropuerto. Bueno, repito, no me admiro de esos, están haciendo su labor, y tienen muchos miles, para comprar el voto rosa, porque dirán que boleta, pero es el voto color de rosa en el Estado de México, y probado está, que el PRI vence, en los lugares donde hay más pobreza, y donde hay más ignorancia, y tiene voto cautivo, ese es el voto del PRI, el voto duro, no le fallan con el voto duro, nada más, con que les siga dando dinero, un país justo, un país armónico, no necesita, ni debe tener, servicios asistenciales, existenciales, como progresa, y que, solidaridad, compatriotas, y todo esto, no, esas son limosnas, un verdadero pueblo armónico, no tiene, esos, esas muletas, para avanzar, y, que se cobran, a la hora de la votación, a ver, que dice aquí, que no le entiendo bien, dice, recibirán partidos, un millón, por hora, casi nada, que les parece, una hora, y ya los partidos, ganaron un millón, un millón, por hora, digo un millón, y siento, un, un zumbido, y una especie de, de, sonidito, en el tímpano, ¿no es? No maestro. ¿Qué es entonces? Ah, el condenado celular, si de nada sirve, de nada, a ver ustedes, que son muy, inteligentes para esto, ¿cómo quito el horror de, uno, así se llama uno? Sí. Noticias, baratas, noticias basura, noticias que no me importan, y que, y que llegan en, esta cosa, uno, teléfono activado, un nuevo mensaje, valedor, tiene usted, millón de, de euros, por, no, mira todo el sonido, empiece nomás, el principio, ¿qué dice? Recupera tu saldo, jajelada. Hace mil años, que no le pongo, diez centavos, a esta porquería, que voy a ponerle, saldo para que me digan, para que me den esos, mensajes chatarra, del uno, quién sabe qué, uno, entonces, ya perdí el suficiente tiempo, como si tuviera tres horas, y ahora, abuso, escandaloso, e inmoral, esto también es de fines, del mes anterior, a ver si ustedes, le creen a estos, izquierdosos, miren, solo eso nos faltaba, en medio de un panorama, de incertidumbre, e inflación, con bajo crecimiento, en la economía nacional, el Instituto Nacional Electoral, ha dado a conocer, el presupuesto, que los partidos políticos, están gozando, para el proceso electoral, 17-18, bajo el eufemístico, nombre de, financiamiento público, el proyecto, de presupuesto, aprobado, por el INE, es a todas luces, desorbitado, 6 mil 778 millones, de pesos, para el financiamiento, de partidos, y candidatos, independientes, el cual, hace palidecer, a otros presupuestos, otorgados, del pasado, y si a esto, le sumamos, que las disposiciones, electorales, dan otra, tajada millonaria, a nivel local, entregada, por los órganos, públicos, locales, a los partidos, vienen, a sumar, 13 mil millones, de pesos, en el 18, porque, se asigna, este altísimo, presupuesto, a decir, de los consejeros, electorales, es dinero, dinero limpio, entre comillas, pero es dinero, nuestro, dinero limpio, para propiciar, condiciones, de equidad, y autonomía, de la política, frente a los intereses, privados, o eventualmente, ilegales, pues, ojalá, que no me lo tomen a mal, ni me vayan a, a meter, eh, años de prisión, por lo que voy a decir, yo prefería, preferiría, que se filtraran, dineritos, que salen, de chuecos, y no, de lo nuestro, no, del salario, mínimo, no, de esta situación, abominable, pero, en fin, saben quién dice esto, y voy a seguir leyéndolo, el INE, explica, bueno, más adelante, la ley general, de partidos políticos, y la constitución política, de los Estados Unidos, mexicanos, una desafortunada, fórmula, que garantiza, recursos millonarios, en una mañosa, treta legal, que pone su duda, que pone en duda, la naturaleza, y espíritu, de la reforma electoral, etcétera, saben quién dice esto, y quién, sañudamente, habla, y con toda razón, de estas, sinvergüenzadas, de, de gastos, politiqueros, para una, según esto, democracia, ya les he dicho, la democracia, tiene tres niveles, la social, la formal, y la participativa, que somos tantos, tiene que ser representativa, la representativa, me enorgullezco, con ser representado, por Carmen Salinas, la formal, de todos, los apartados, que tiene, uno de ellos, es, ir a votar, cada tantos años, cada tres, seis años, la que vale, es la social, en donde está, el nivel, de vida, de los mexicanos, y en el nivel, de vida, de los mexicanos, tenemos, cincuenta y tres, por ciento, de todos, en pobreza, eso, corresponde, a la democracia, social, esos, van a votar, supongo, la democracia, formal, esos, están representando, representados, por sus diputados, la democracia, representativa, pero, la principal, la democracia, social, en donde, se, en donde, que abarca, lo, lo, la salud pública, las vías, de comunicación, la, el entretenimiento, la cultura, el, la educación pública, esa, que tal anda, la, democracia, social, y, para eso, estas, estos, gastos, miren ustedes, Sergio Sarmiento, que no es ningún, izquierdista, dice que, en total, se gastarán, este año, unos, sesenta y cinco, mil, setecientos, cincuenta, millones, de pesos, como ven, sus buenas, mercedes, pero, les pregunté, quién creen, que es, esta, de quién es, esta serie, de, de, reclamos, abuso, escandaloso, e, inmoral, podrán, reasignar, todo el presupuesto, de otros ramos, para, necesarios, para otros ramos, para el desarrollo, de los mexicanos, pero jamás tocarán, ni con el pétalo de una rosa, que terrible, es caer en el lugar común, ni con el pétalo de una rosa, la inmoral, e insultante, tajada, a la partidocracia, donde, recopilé esto, en, el órgano, oficial, de la conferencia, del episcopado mexicano, que lleva por título, desde la fe, imagínense, ellos, también, siendo parte, del sistema de poder, dicen, es demasiado, estos ya se fueron, con mucho, a, a, quitarle el dinero, de los pobres, para, una, democracia, que no pasa de ser, formal, y de la democracia formal, uno de los ocho, diez apartados, la representativa, ahí está, bueno, también, en eso se va a gastar, porque ahora, se cambia, la democracia representativa, si se va a Carmen Salinas, quien podrá venir, a quien, gustarían ustedes, Cresencio, Arturo, que los representara, en la cámara, a que señora, querrían que los representara, no, esa ya no tiene, ya no tiene establecimiento, no, ella ya, ya, a lo mejor, hasta se murió, bueno, eluden, reducir gastos, a partidos, los legisladores, han rechazado, o metido, a la congeladora, diversas, iniciativas, para reducir, o suprimir, el financiamiento, público, a los partidos, políticos, en la actual legislatura, la cámara, de diputados, y el senado, han recibido, oigan esto, al menos, 23 propuestas, orientadas, a modificar, el artículo, 41, de la constitución, que establece, la fórmula, que el instituto, nacional electoral, deberá utilizar, para calcular, los recursos, que recibirán, los partidos, bueno, cuando menos, cuando menos, ¿cuántas son? 23 propuestas, unas se van, a la congeladora, otras se van, al resto del refrigerador, unas se van, a la basura, pero siguen, allí, las cifras, multimillonarias, y dice, Jesús Silva, Jesús Márquez, ya no son, tiempos de simulación, en el PRI, son tiempos, de cinismo, ese no ha sido, nunca, un partido, de ideas, y ya no quiere, dar apariencia, de tenerlas, para qué, disfrazar, la disciplina, como si fuera, coincidencia, intelectual, basta, con hablar, del progreso, y de tachar, a los otros, de regresivos, el PRI, no es, sino espacio, deliberativo, y no le interesa, aprender a discutir, alzar la mano, echar porras, aclamar al presidente, son los ritos, de una identidad, que ha vuelto, con orgullo, sabemos, que el PRI, no ha sido, nunca, un partido, democrático, los PRI, cristianos, lo saben, mejor que nadie, y están hartos, de fingir, que adoptan, predicar, perdón, que adoptan, predicas, ajenas, así somos, y así podemos, ganarnos, dicen, la, atlacomulquización, del PRI, de donde es Peña, es, de donde es el grupo, es el retorno, a la identidad primaria, un partido disciplinado, que aplaude, y espera la instrucción, un partido volcado, a la cortesanía, y refractario, a la discusión, caramba, bueno, esto dice, y continúa, Silva Gerson Márquez, y lo que contesta, lo que contesta, Arturo Córdoba, el consejero presidente, del Instituto Nacional Electoral, el INE, esto nada más, es, definitivo, lo que contesta, Córdoba, el del INE, dice, ni modo, hacer elecciones, es caro, ni modo, hacer elecciones, es caro, así, hasta, hasta lo dijo, con el tonito, de acá del norte, hacer elecciones, es caro, ese es de, 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 de Guadalajara, pero de aquí, del norte, de la Alameda, pues, ni modo, hacer elecciones, es caro, le vale 10 pesos, ajale, y el resultado, de, qué día es esto, del domingo 18 de marzo, de hace ocho días, ineficaz, ineficaz, caramba, está tan grande, esta, esta página, vamos a ver, ineficaz, alternancias, no impactan, pobreza, se acercan las elecciones, y la reducción de la pobreza, es un tema recurrente, entre las candidaturas, es un flagelo, que continúa afectando, a más de 53 millones, de mexicanos, alternancias, no implican, remedio, a la pobreza, los 53 millones, de mexicanos, en pobreza, oigan esto, tienen que vivir, con menos de, dos mil, setecientos, en áreas urbanas, y, tienen que vivir, los mexicanos, en pobreza, con, mil, setecientos, cuarenta y siete, pesos, en zonas, rurales, ni modo, ni modo, la, donde está, la nota aquí, ni modo, hacer elecciones, es caro, y para qué caraj, vas, hacer estas elecciones, si no es, y por supuesto que no es, una forma, de aliviar, de alguna manera, la pobreza, de 53 millones, de mexicanos, y estos, en la pobreza, se les va a mandar tarjetas rosa, y se les va a dar tinacos, como se ganó en el Estado de México, aparte de, de tarjetas en ese lavadero de dinero, que se llama Monex, aparte de, el horror, que significan, los, las elecciones, en este país, y, a lo mejor, no hay madera que tocar, a lo mejor, Cresencio, no me asuste, no se me asuste, usted es macho, tenemos, meade, de presidente, yo, si eso ocurriera, ya a mi edad, me voy, a un volcán, un volcán, de Guatemala, conozco Guatemala, amo Guatemala, tiene un volcán, en donde, pues, de alguna manera, ese volcán, parece que estuviera cerca, de la granja, de, del rancho, de, de López Obrador, el rancho de López Obrador, se llama, ya ustedes saben cómo, la, la gara, pues, el volcán, véanlo, en el diccionario, se llama, un go, así de fácil, así de bonito, me voy allá, total, soy mexicano, he pagado, estas elecciones, y estoy más, pagado, que el, bublecán, Ingo, él al menos, no paga nada, a veces se calienta, pero lo hibrían, entonces, esto es, mis valedores, esto es, lo que está, ocurriendo, frente a nuestros, propios narices, con nuestros, propios, dineros, 53% de, mexicanos, pobres, y a quien, le, interesa, vean, en derredor, las riquezas, de, presidente, gobernadores, oficiales, mayores, y demás, intelectuales, vaya, que los intelectuales, maman, del, 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 del erario público, del presupuesto, vuelta, nexos, todo lo que, las herencias, de paz, que al final, era, era una especie, de, Berto Castillo, que había sido uno, y al final, era otro, con Echeverría, ay, 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 leer la historia, de México, hace que termine, la verdadera historia, no la oficial, termina uno, con la boca amarga, mis valedores, repito, todo esto, es México, ojalá que lo digas, así, así, lo que, tengo que ver, a ver, a ver, si, a ver, si, a ver, se, yo, ¿y, si, A ver, si no viene ninguno del exterior, pues no viene. ¿Qué dice el hijo de qué? ¿De cuál es el hijo? Bueno, de alguna manera podemos paliar algo esta situación catastrófica, estudiando historia, no puro corto plazo, historia para entender el corto plazo. De alguna manera puede parecer, puede ser contexto de lo que es la historia, que es el contexto del corto plazo hoy. Esto lo impartimos, teoría política, taller de teoría política, en el juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe. Ya saben ustedes dónde está, se bajan en la estación Olivo del Metrobús, caminan hacia Revolución, mucho antes encuentran un parquecito. A la derecha, la iglesia, se pueden encomendar a Dios porque van a ver a un pseudo-neocomunistoide terrorista que soy yo. Y luego van a verme y platicamos, bueno, me oyen hablar de historia de la teoría política. Y el domingo, hoy, todos los domingos a la una de la tarde, taller de lectura. Algo muy distinto y que nos saca poco a poco de la mediocridad. Domingos en el juglar, una a dos y fracción de la tarde, también en el juglar, taller de lectura. Y la lectura de los mensajes de ustedes, Agustín Monreal, Centro Histórico, Maestro Mojarro y Radio Escuchas, nos quepa, nos queda que el sistema represor de los gobernantes plutocráticos usan a los medios masivos de comunicación. Son parte, no los usan, se usan de comunicación para desinformar. Y vemos que los traidores, a través de sus leyes, entregaron los recursos de los mexicanos a los explotadores y por eso no quieren que echen abajo los gobernantes, que lleguen las reformas que dañan a los mexicanos. Dice María Elena Fernández, en Radio Capital están dando 250 pesos por escucharlos y hasta le dan recomendaciones de lo que puedo comprar con ese dinero. ¡Ah, jale! ¿Hasta qué hora nos pueden esperar? Tenemos que hacer cola. Ya 250 pesos, ya en el pueblo dicen, ya te empullates, pues ya me empullé 250 pesos. Y nada más por oírlos en Radio Capital. ¿De qué se tratará? Sí. Patricia Quintana, Tlaxcala. En las noticias, además del fútbol, ahora aparece el hijo de Colosio tratando de captar votos para el PRI. Y que la señorita Isabel ponga más atención de lo que pasa en la televisión. Sí, Patricia Quintana, no veo televisión. Que ponga más atención en la... Yo no veo. Mira, si hubiera estado... ¿Cómo se llama la señorita? Patricia Quintana. Si hubiera estado ayer Patricia Quintana en nuestro taller de teoría política, le daría vergüenza el día de hoy decir ponga más atención en la televisión. Vimos cómo es absolutamente radioactiva, es un perjuicio contra nosotros la televisión. Y de ahí se dice por qué absolutamente, todo se aclara por qué. Y ella dice más atención en la televisión. Gabriel Montes, con su actividad va a inhibir el voto de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo cree usted que vamos a estar preparados? No, yo voy a votar también. Todos vamos a votar, pero eso no quiere decir que salgamos de pobres con semejante derroche de dinero. Se dice, con mucha razón, que es la democracia más cara del mundo. Dice Isaac Hernández, el personaje del momento futbolero es Miguel Lajún. Debe ser Lajún, sí. Mi mensaje es serio. No, pues usted también está usted tomando para sí todas las hazañas de Miguel Lajún. Y con eso, con eso siente usted que revive un poco su desfalleciente sentido de la existencia. Lorenza de Paul, ponga más esa música de símbolo. Bueno, nos falta hacer una prehistórica en México. Ernesto Ortiz me saluda. Ya lo dijo usted muy bien, mi valedón. Desde Guatemala hasta Argentina han juzgado a los presidentes de allá y los han encarcelado. Pero aquí, después de lo que se robaron, les siguen dando su pensión y gozan de impunidad. No, es que miren, las leyes. Hay zanjones. En esta ley, en esta otra hay zanjón. A mí me lo dijo Ruiz Esparza. Los zanjones que existen en las leyes. Es tan hermoso vivir en este país con estas leyes, con esta gente. Gracias. Ladislao Méndez, ¿por qué no dedica un programa a hablar del oscuro manejo de Slim al país con sus empresas? Porque tiene de manera manipulada y sometida al pueblo a sus pies. Porque tiene. Sí. José González, lo escucho cada ocho días y el mensaje que nos transmite es bueno. Pero somos animales, somos burros que no entendemos. Oiga José González, ¿tiene algún agravio contra los burros? Son puros, son limpios, son trabajadores a la de a fuerza. O sea, no, no, ellos son burros y nosotros somos mexicanos. Mi Alfredo Encino, de Catepec, soy intendente de una escuela secundaria. Cada vez que hay elecciones, el sindicato nos da instrucciones por quién votar. O sea, ¿qué les parece? En las pasadas elecciones, las instrucciones fueron un voto para el panal y otro para el pan. Calderón dicen, a mí no me consta que siempre han dado ebrio de gloria y poder. Pues eso es algo muy normal, muy natural. ¿Cuántos somos en este país los que nunca nos embriagamos, nunca, nunca nos embriagamos de gloria y poder? Yo no conozco el sabor de la gloria, del poder, del tequila, del mezcal, del sotol, del estaventún, de qué más, o del vodka, el whisky, todo lo demás. Yo no conozco eso, ni me importa, pero ya sí como no, el presidente Calderón, según esto, anda hasta las manitas de gloria y poder. Es algo muy humano, y allá él, y allá Margarita, que lo soporta. Dicen que una vez, pero se dice lo mismo de Calderón que de Bush, hijo, que le dice la esposa, o la botella o yo. Y para mal del mundo, Bush escogió a la esposa. Para mal de México, Calderón escogió a Margarita. Para pésimo, porque en esa altura es Margarita. Ah, ya, ya, bueno, ya fue todo. Agradecemos su valimiento a Cresencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad. Y en los teléfonos nos auxiliaron a Abraham, Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Y recuerden que hoy, como cada domingo, están invitados al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando. Mis valedores, ahora sí, a salir de esta terrible mediocridad. O van a seguir con la yun, van a seguir con la musiquita que le pregunté yo al de Libra anteayer. ¿Y eso qué es? Y me dijo, nada menos que reggaetón. Van a seguir con esto. A salir de la mediocridad. Ánimo. 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 Ánimo.